Raventamos la noche y nos hacemos divertidos y el momento de sacudirnos la arena conciencia hacia arriba y si quiere que empuerra la vuelta repetimos sacude, 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 sacude se levanta y esa permita que se escuta a ver y esa permita que se escuta es peña superfave sacudete que te dejare con el cuerpo sacude, sacude, sacude sacude, sacude, sacude y ahora 1, 2, 3, como el chacha así sacude sacude se quedan unos saltitos al lado pasemos a seguir palante salta 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 Y ahora con una hoja bachatera 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 Tienes que arriesgarse la palma Súbete la palma No te la bajas, súbete Muy bien Y los saltitos, ¿no? ¿Qué se escuchan los gritos? ¿Cómo dicen? ¡Más fuerte! Saca el piecito de samba ¡Más fuerte! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, sí! ¡Voy a la palma! ¡Y la banda va a estar! ¡Eso sí se me salen, ¿no? ¡Eh! ¡Mana para arriba! ¡Mana para arriba! ¡Mana para arriba! ¡Y palmitas! ¡Vaya, palmitas! ¡Este es el! ¡Ah, lo recaminando para allá! ¡Así! ¡Un, dos, tres, piecitos! ¡Alanda! ¡Vamos con la palma! ¡Un, dos, tres, piecitos! ¡Alanda! ¡Vame que ya está! ¡Un, dos, tres, piecitos! ¡Dímelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien cruzaído El pasito de mambo Si sacamos el piecito Iba a divertir un poco Preparamos el puño arriba Líquido, sacamos el paseo para allá ¡Vamos! 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 Y empezamos de cero Mirándolo allá con el pasito ¡Vamos! 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 y el no con una palinita sacamos el techo adelante como pisando un colapso oye mi gente me encantó bailar enseñan este chondeo 1,2,3 así para otro lado 1,2,3 ahí subo, subo 1,2,3 llegando, llegando las palinas señalada señalada nos ponemos a ellos todo el mundo así nos preparamos ya arriba así como la puta puta repite bien subo así 1,2,3 y un aplauso para todos vosotros bienvenido a los chavales de Vida en TAC seguimos la fiesta de la Vendule y la Alegría y en camina, musical de buenos Juan Padilla DJ Repo